Tu me das ingratitud Mientras te ofrezco amor, compasión Y tu indiferencia cruel me hace padecer Y pierdo la razón Tu me das ingratitud Mientras te ofrezco amor, compasión Y tu indiferencia cruel me hace padecer Y pierdo la razón Siempre recuerdo tus lindos ojos Que me miraron y acaricié Guardo en mis labios la huella ardiente De tu besar, de tu querer Tu hermosura, tu frágil hermosura Es toda mi locura Es mi gran padecer Como yo Como yo Si vieras cuanto añoro Si vieras cuanto añoro Aquel caudal de besos Que vivirá en mi ser Siempre recuerdo tus lindos ojos Que me miraron y acaricié Guardo en mis labios la huella ardiente De tu besar, de tu querer De tu besar, de tu querer Tu hermosura, tu frágil hermosura Es toda mi locura Es mi gran padecer Como yo Como yo Si vieras cuanto añoro Pa' que el caudal de besos Que vivirá en mi ser